Loil, ¿qué estás haciendo? Guatita A ver David, para comenzar tenemos que lavar muy bien nuestra materia prima Mira, con un poco de agua y un poco de jugo de limón Pero materia prima, ¿qué es eso? ¿a qué te refieres? Estamos usando estómago de rezo Estómago de rezo, ok Ahora lo cortamos en pedazos más pequeños para que entre en la cacerola ¿Sí? A continuación vamos a cocinar Con un poco de ajo Cebolla blanca Y obviamente los trozos de estómago de rezo ¿Todos los que tengan ahí? Sí, todos Agregamos abundante agua hasta que llene la cacerola ¿Listo? Y vamos a condimentar con un poco de sal, pimienta negra, orégano y cilantro Mezclamos todo muy bien y dejamos cocinar a fuego alto durante una hora ¿Qué? ¿Una hora? Sí David, todo lo bueno lleva tiempo Una vez que esté listo el estómago de rezo Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué te parece si en vez de decirle estómago de rezo, estómago de rezo, le decimos mondongo? O sea, algo más de nuestra tierra Sí, sí, tienes razón Una vez que el mondongo esté listo, lo retiramos y lo hacemos un lado para que se pueda enfriar Oye, pero el agua que está ahí, ¿qué hago? ¿La botamos? No, espérate, la vamos a colar porque la vamos a utilizar luego Ok Oye, esto es un camaradería que se ve más acá, ¿sí? Sí, ¿no? A ver, a ver, no te pierdas, seguimos, ¿ya? Mientras esperamos que se enfríe, vamos a cortar los ingredientes que vamos a necesitar Una vez que el mondongo esté frío, vamos a cortarlo Y lo corto así en cuadritos pequeñitos Sí, en cuadritos, en cuadritos de la clase Perfecto Los hacemos un lado y volvemos al fuego Comenzamos con un poco de achiota Agregamos ajo y sofreímos un poco Luego, la cebolla blanca Siguiente paso, cilantro Y así conseguimos el reprito que va a ser la base de nuestra guatita Vamos a condimentar con sal, un poco de pimienta negra y orégano Ahora es el momento del maní Colocamos un poco y lo derretimos dentro del sartén Oye, pero eso no se te quema Claro, pero tienes que estar pilas Ah, ya, ya Ahora vamos a utilizar el caldo que guardamos del mondongo Y comenzamos a mezclar hasta que la salsa tenga consistencia Se ve súper rica, loco Y espérate que se viene lo mejor A ver Agregamos el mondongo a esta salsa Lo mezclamos bien y agregamos la papa Esperamos que la papa se cocine y nuestra guatita estará lista para servir Oye, Víctor, pero yo he visto que se la sirven conmigo Sí, sí, espérate, ya lo voy a poner Ah, que buraco ya va a estar conmigo Arroz ¿Ya? Aguacate Maduro Y ya Ya está Lista la guatita La verdad que este plato sí está de locos De locos ¿Entendiste? De locos, güey De locos, guatita ¡ miracles! Hehehe Zod dio El 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 El